alertan sobre presupuesto de 2025 y dicen que tendría 30 por ciento menos para inversión funcionamiento y deuda son el destino principal de los recursos la burocracia tendrá incremento reprocha el senador miguel uribe el crecimiento desmedido del estado es la primera alarma que detectó el senador miguel uribe en el análisis del anteproyecto de presupuesto general de la nación para el año 2025 por 528.6 billones el cual califica de sin precedentes uribe tabe cuestiona que sólo el 14 por ciento será para inversión lo que representa una caída del 30 por ciento en comparación con la actual vigencia lo que afectará la disponibilidad de recursos para sectores vitales como salud infraestructura vivienda y educación son 326 billones de pesos que se destinarán al funcionamiento y 128.7 billones al servicio de la deuda argumenta que la actual configuración del presupuesto sugiere una preferencia alarmante por la administración sobre la acción directa en campos esenciales una tendencia que debe ser revisada y corregida otra de las críticas del senador se debe a que el ministerio de la igualdad tendrá 19 por ciento de presupuesto más aspecto que considera injustificado en lo transcurrido del año esa cartera sólo lleva 12 y 14 por ciento de ejecución dijo a 360 radio el representante a la cámara óscar villamizar